Aprovecho de saludar a todos los funcionarios del Poder Judicial en esta mañana para darles las gracias por su activa participación en el Día del Patrimonio. Quienes visitaron nuestros edificios han salido, creo yo, que fortalecidos y enriquecidos. No solamente de pan vive el hombre, dice un viejo refrán, también hay que alimentar el espíritu. Y el espíritu se alimenta de distintas formas. Una de ellas es con la belleza. Conocer la belleza de estos edificios y conocer al mismo tiempo directamente la manera de cómo se ejerce la justicia en Chile colabora a dar esa satisfacción. Nuevamente les agradezco a todos y espero que el próximo año tengan los mismos brillos y deseos de participar en esta actividad.